¿Cómo se puede analizar el esquema de procedencia o no de una jurisdiccional? Esto, insisto, hay una propuesta y en base a ello habrá que trabajar. Entonces es lo que vamos a discutir el día de mañana. En cuanto a los juicios políticos, bueno, pues se ha estado trabajando, se ha estado avanzando, se han resuelto 10 de diferente índole. Insisto, hay algunos que son de la anterior legislatura, también de esta legislatura vamos avanzando, pues el más reciente es el que ustedes escuchaban, del secretario de Seguridad, y en esa dinámica estamos trabajando en este desahogo.